Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, bandan, si tú nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Pero igual si tu amor me compromete Contigo he puesto que no me lo acepte Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Somos representantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente le envía Yo por ti por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Así sea, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti